Ya llegamos, falta tres cerros más, apúrense, para ganar necesito, no debemos andar. Hola que tal mi gente, los Méndez para ustedes nuevamente desde este hermoso paraje, desde la ola más larga del mundo, desde Malabrigo para todo el Perú y el mundo, con este homenaje gracias a Bio Fértil, díselo Herbie. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada, hoy es que arme sangriento, allí pronto habrá movimientos. Cazadores que vienen y van, buscando sorpresas por la ciudad, motores rugentes en pleno estar, llegan a largo manifestar, pues es mierda sangriento, pues sus casas dejaron, luz de amudas muchachas, que están embalados en dragos. ¡Ey! ¡Lucas! ¡Vaya! 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 ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? Que alimenta las calles del arco, los piernas, sangriento, de parra, ni menos de dónde están. Un día más, llega y se va, quisiera saber por cuánto tiempo durará. Y esta farsa que no tiene fin, me verás muy pronto al despertar. Dile que voy a luchar, dile que voy a ganar, dile que voy a luchar, dile que voy a ganar. Dile que tengo tu amor, dile que mi juventud es sólo para ti, por tu amor. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Un terrorista, dos terroristas se balanceaban Sobre una torre derrumbada Como veían que resistía Fueron allá luego camarada Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista Un traficante en el Guayaga se balanceaban Sobre una torre derrumbada Como veían que resistía Fueron allá luego camarada Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista Un traficante en el Guayaga El Mufalo apriza Agustín Mantía Alan García y su compañía Vía Nueva se balancean Después de tiempo me la encontré otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Pude sentir la explosión de un volcán al delirio Si tú la sabes besar Puede perder el control si se olvida su sitio Ya no quiero ver tu cara Solo muéstrame tu cuerpo No hace falta que sonrías Hace falta lo demás Pero entiendo en mi lamento No me pongas un señuelo Tú que sabes de esas cosas No te ha hablado tu mamá Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Nena, crece por favor Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Ya no quiero más escar Ella sufre de desmayos No entiendo por qué razón No entiendo por qué razón Por qué razón Cuando escucha en la radio Demondrán esa canción Esa canción ¿Cómo puedo continuar así? ¿Cómo puedes despreciarme a mí? Se transforma por encanto Se transforma por encanto Solo quiere a Rolistón A Rolistón No empiezo a odiar Me acabo de romper su disco en mil pedazos Atiéndeme Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolistón Quiero darte mi amor Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolistón Quiero darte mi amor Recordando Hoy que ya sabes lo que siento yo Y cuánto Costó decírtelo Las cosas en la uni No me fueron bien Yo no sirvo Para ser un doctor Música Música Y lo que me gusta a mí Baterista Lo que no quiero ser Tengo una banda Que suena muy bien Y el mansiche Yo lo voy a llenar Vas a ayudarme Contéstame Oh no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame Oh no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame Oh no, no Respóndeme ahora Contéstame Oh no, no Respóndeme Ahora 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 Oh no, no Respóndeme Respóndeme Ahora ¡Woo! ¡Los meldes! ¿Qué tal gente? Espero les haya gustado este nuevo homenaje al rock nacional Desde aquí, en este hermoso distrito como es Puerto Malabrigo La zona más larga del mundo Visiten los hermosísimos Y gracias también a nuestro piseador Bio Fértil Este lo dice los Mentes ¡Bueno, Pocollón! ¿Qué tal? ¿Está perdido? ¿Está perdido? ¡Ajá! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! Respóndeme Respóndeme Ahora ¡Los Méndez!